La fallida incursión marítima para derrocar a Nicolás Maduro profundiza la tensión entre Caracas y Washington. Y este miércoles sumó un nuevo capítulo. Estados Unidos advirtió al chavismo que hará todo lo necesario para repatriar a los dos estadounidenses detenidos en Venezuela, acusados de tramar el ataque. Si el régimen de Maduro decide retenerlos, utilizaremos todas las herramientas disponibles para tratar de traerlos de regreso. Además, en sintonía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Pompeo insistió en que no hubo implicación directa de su país en los ataques y se permitió hacerlo con bastante ironía. Si hubiéramos estado involucrados, habría sido diferente. El domingo, una primera incursión a través de La Guaira, el puerto que sirve a Caracas, se saldó con ocho muertos y dos detenidos. Más tarde, un segundo intento a través del céntrico estado Aragua terminó con 13 arrestados, entre ellos los dos estadounidenses que pretende rescatar el gobierno de Trump. La Fiscalía venezolana acusa al líder opositor Juan Guaidó de haber contratado mercenarios con fondos de Venezuela bloqueados por sanciones de Washington a fin de emprender el intento de invasión, algo que Guaidó negó. Este miércoles, la televisión venezolana difundió un video en el que Luke Denman, uno de los dos estadounidenses detenidos, apunta a quienes habrían sido sus contratistas. Mis responsabilidades con Silver Corp están escritas en un contrato o descritas en un contrato firmado por Jordan Goodrow, Juan Rendón y Juan Guaidó. Mientras tanto, Maduro, quien también responsabiliza al gobierno colombiano de haber participado en la operación, anima a sus seguidores a estar atentos contra el que denomina el enemigo. Yo le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas, mil ojos, con elementos raros que lleguen a su pueblo, a su barrio, en las calles, mil ojos. Para el chavismo, la fallida incursión es una excusa para reforzar su aparato de propaganda política contra Estados Unidos. Para el gobierno norteamericano, el rescate de sus ciudadanos es un nuevo pretexto para aumentar la presión sobre Venezuela.